Hoy hablaremos de los alimentos más nutritivos del mundo, no te lo puedes perder. Este tema no solo te va a dejar con la boca abierta, sino que también puede cambiar tu vida para siempre. Descubre esos superalimentos que no solo te llenan de energía, sino que también están cargados de beneficios increíbles para tu salud. Así que si quieres descubrir cómo potenciar tu cuerpo con lo mejor de la naturaleza, quédate porque esto está buenísimo. Pero antes de empezar, dime, ¿sabías que hay un superalimento que se ha utilizado durante miles de años y contiene casi todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita para sobrevivir? Sí, sí existe. Y más adelante te contaré cuál es, pero primero, empecemos con nuestro recorrido por el mundo de los alimentos más nutritivos. La espirulina es una microalga verde-azul que se ha ganado el título de superalimento. Sabías que contiene entre un 55 y un 70% de proteína. Eso es más que cualquier otra fuente de proteína vegetal. Además, está cargada de antioxidantes, vitamina B12, hierro y ácidos grasos esenciales. Su poder antioxidante es tan alto que se ha estudiado su uso para reducir el riesgo de cáncer y otras enfermedades crónicas. ¿Te imaginas obtener tantos nutrientes con algo tan pequeño? Es increíble. Un dato curioso sobre la espirulina es que los aztecas la consumían hace cientos de años, era parte de su dieta diaria y hoy en día está volviendo a popularizarse en todo el mundo. La quinoa ha sido parte de la dieta de las civilizaciones andinas durante miles de años. Este pseudo cereal es famoso por ser una de las pocas fuentes vegetales que contiene los 9 aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una proteína completa. Además, está cargada de fibra, magnesio, vitamina B, hierro, potasio, calcio y vitamina E. Es básicamente una bomba nutricional. Lo más fascinante es que la NASA ha estudiado la quinoa como alimento para los astronautas en misiones de larga duración. ¿Por qué? Porque su valor nutricional es tan alto que puede sustentar la vida en condiciones extremas. Y la miel. Ese oro líquido que nos han regalado las abejas por miles de años. No solo es deliciosa, sino que también está cargada de antioxidantes, enzimas y minerales. La miel ha sido utilizada desde la antigüedad como remedio medicinal por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Es un alimento que si se conserva adecuadamente puede durar para siempre. Hay frascos de miel encontrados en tumbas egipcias que aún están en perfectas condiciones. Lo más sorprendente es que no todas las mieles son iguales. Hay una miel en particular, la miel de manuka, que proviene de Nueva Zelanda y tiene propiedades antibacterianas tan poderosas que algunos estudios sugieren que puede curar heridas y combatir infecciones que no responden a los antibióticos naturales. ¿Sabías esto? El kel o col rizada ha sido coronada como el rey de las verduras de hojas verdes y con justa razón. Está repleto de vitamina K, C y A, además de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres de tu cuerpo. Pero lo que realmente lo hace especial es su altísimo contenido de calcio, más que la leche, lo que la convierte en un superalimento a quienes buscan alternativas vegetales. Un dato curioso sobre el kale es que durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico promovió su cultivo para combatir la escasez de alimentos, debido a su valor nutricional y facilidad para crecer. Los huevos han estado en nuestras mesas durante siglos, pero ¿sabías que un solo huevo contiene casi todos los nutrientes que necesitamos? Con proteínas de alta calidad, vitaminas como B12, vitamina D y minerales como el selenio y el hierro. Es uno de los alimentos más completos y versátiles. Además, las yemas están llenas de colina, un nutriente clave para el cerebro y la salud del hígado. Lo que pocos saben es que, a pesar de años de controversia, los estudios recientes han demostrado que los huevos no aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas en la mayoría de las personas. Así que, si alguna vez te dijeron que los evitaras, es hora de reconsiderarlo. El salmón es una fuente rica en ácidos grasos, omega 3, esencial para la salud del corazón, el cerebro y la inflamación. Pero eso no es todo. También contiene vitamina D, vitamina B12 y el selenio. ¿Sabías que consumir salmón regularmente puede ayudarte a mantener una piel radiante y un cabello saludable? Los salmones son famosos por su capacidad de nadar contra la corriente durante cientos de kilómetros para desobar. Una hazaña asombrosa que refleja la capacidad y la fortaleza de este pez increíble. Y ahí lo tienen amigos, algunos de los alimentos más nutritivos del mundo. Incorpora estos alimentos a tu dieta y esto puede marcar una diferencia radical en tu salud y bienestar. Recuerda, no solo se trata de hacer grandes cambios de un día para otro, sino de pequeños pasos que sumen grandes resultados con el tiempo. Así que, ¿qué superalimento vas a probar primero? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo video con más datos sorprendentes y curiosidades para mejorar tu vida. Hasta la próxima.